Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en un grandioso unboxing. Una vez hace daño, no hace daño, así que un chile consola no nueva. Y antes de empezar, la curiosidad ha quedado, la casualidad, que llegando al parking de mi casa, tenía un mensajero con mi Sonic Forces esperando, un unboxing próximamente, el siguiente, antes vamos a ir al que toca aquí. No me veis la cara, lo que mucho agradeceréis, porque me falta ángulo, aunque bueno. Hola, ¿qué hace? Y vamos al río. Como dice de otra manera, obviamente siempre tira alto, que es una, como veis, Scorpio Edition, la caja bastante sobria, una caja bastante normalita, pero elegante, con el Scorpio, que no sé si verá en pantalla, pero brilla, ¿vale? El Scorpio brilla, las palabras. Esta cosa aquí encima rara, que es como una creatina dura en relieve, por aquí simplemente plana, y por aquí ya los dados. Típico de 4K, HDR, trae un mes, está la Game Pass, eso, un mes a Game Pass, cuidado. Y el stand vertical, que solo traen las Scorpios o las ediciones especiales de S. Vamos al lío. Espero que el ángulo sea bueno, no lo tengo bastante claro, lo voy a comprobar a ver si el ángulo estaba bastante bien. Sí, el ángulo es bueno. Un poco de nieve, pero en fin, casi no me veis la cara. Decir que el ángulo es hacer recogerla, cuando ya la tenía en mis manos, un poquito lento que tenéis, como he visto en Twitter, es tan tan complicado últimamente. Lo voy a hacer así mejor, ¿vale? Tenemos tarjetitas, bueno, un sobre con tarjetas, cual trae aquí el... Xbox Live Gold, si no son 14, ya y siempre, como siempre sabéis, si no tenéis ya Xbox Live 2, si ya hacéis un gol de estilo alguna vez, ya no soy novato, ya el código este nueva vez, y que lo sortearé, como hago siempre con estas cosillas. Hay un micrófono que me ha mandado en Microsoft 50 juegos, y un documental de la tierra, pero bueno, se lo perdono. Un saludo, J.C. de Madrid. Aquí el mes del Game Pass, ¿vale? Un plazo de mes para mí, que es guay. Esto no les ha olvidado, os jodéis. Y aquí tenemos cómo encenderla, cómo cambiar la pila, y cómo enchufarlo al router, y solo en esta edición, cómo ponerle el stamp vertical. Ah, o que lo tienen mucho, mucho propiedad, voy a guardar aquí en su sitio, espérate. A ver, esto en su sitio va a ser el peripolio padre. Vale, cada uno es más corto que el anterior, para ese efecto que vimos antes, voy a hacer otra vez. Como cada uno es más corta, al colocarlas. Son detallitos, filipolleces, con detallitos que, hombre, queda que no molan y gustan a la gente, ¿no? Como veis, por otro cuerpo por aquí. Espero que el micro funcione, si no vamos mal. A ver, primero esto. Aquí vendrán, imagino, el cable de corriente, de conexión, nada de otro mundo. Y aquí viene el HDMI 2.0, certificado para 2.1, con doble actualización vía software, que está preparada, decían que para el lanzamiento, aunque ayer no hay nada, de que está el mando, con las pilas, con las pilas, garantía, ¿vale? Garantía, ¿vale? De aquí el mando de Scorpio, que para quien no lo sepa, es diferente la edición al normal. No solo por tener esta preciosidad de rey de Scorpio Edition ahí puesto, sino por los botones en blanco y negro, y no con colores, ¿vale? Bando normal y corriente, nada de otro mundo, si no funciona, veo un poco más roboso la parte de atrás, como los más últimos, lo que es de agradecer, y como siempre, una auténtica maravilla. Las pilas que nos falten, aunque yo uso las recargables, que es lo mejor del mundo, con lo cual, las guardaré para otra cosa de mi casa. En francés, Montpogne la Venue de Turt, ¿vale? Pilas francesas de la T, de Turt, interesante, curioso, cuanto menos, ¡Uy! Se que se caen. Cuanto menos, dejémoslo ahí. ¡Qué bonito es, por Dios! Y los sticks también parecidos a los de Eite, con más ruborsidad y tal. Muy buena edición. Y vamos a lo importante, ¿verdad? La pena que no sea de Scorpio Edition cuando se agreden puesto la gasolapa al revés, o te han pedido un preso aquí. Pero bueno, mejor así. A ver, ¿está al revés, cuesta? No parece antes de ir de nada. Se me se quita aparte. ¿Esto qué es? Es tan vertical, exclusivo de la Scorpio Edition. Pidazo de caja para esto. Y un enganche diferente a lo de la S, como veis por aquí, me estoy dando cuenta ahora mismo, ahí se ve en el perfil. Interesante. Y aquí hay dibujo de cómo ponerla. Aquí se ve en el móvil, pero bueno. Un clac, clac. Interesante, muy interesante. No sé si se ve el ángulo sobre este y al lado, lo pongo más por el centro, como ya lo habéis visto, da lo mismo. Ah, pues no, se ve bastante mal. He elegido un mejor ángulo, pero en fin. Tampoco hay muchos que hay que ver aquí, pero lo pondré así. ¡Hala! Para vosotros, jugadores. Y vamos al lío. No sé para qué lado está, si está tumbada o está recta, pero bueno, vamos a ver. Vale. Y vamos con el monstruo, ¿de acuerdo? Pesa la jodida. Cuando la cogí en las manos en la tienda, en la bolsa, cuando me la traje de acá del game, me di cuenta que pesaba una barbaridad. O sea, es pequeña, pero consistente, está al revés, no pasa nada. Vamos a ver, no quiero tocarla mal. Vamos a ver. Bien. Hostia, cómo pesa, ay, qué tira salida. Cómo pesa la jodida. ¡Uf! Pesa una burrada. La Virgen, la Fato, no sé si pesa más o menos, os comento, Dios cómo pesa. Y bueno, aquí hay que enseñarles. La Xbox Scorpio Edition. Creo que se está un poquito la Scorpio con la pegatina. Dice, pues este tiene limas con este. La he visto 20 veces. ¿Qué tiene la Scorpio especial? Que tiene una textura de puntitos rugosa y que va de un gris a un oscuro, no sé si va a venir en el móvil, pero hace un efecto de relieve. Por atrás, igual, no hace una textura como el mando rugoso, pero más turista. Y lo principal, yo como soy del del Team No Sticker, lo primero que quería hacer, con vuestro permiso, es esto. ¡Ah! Sí, señor. Esto no vale para nada. Y bueno, ya habéis visto 20 veces el item unboxing, así que si no ha habido todavía poco más que enseñar. Decir que aquí pone en muy pequeñito que apenas se ve Hellu's on Seattle Xbox One X, aunque no se ve aquí en pequeñito. Y, pues, acá no tiene nada más historia. Voy a hacer es ver cómo queda el nuevo anclaje que es diferente al de al de la S. Vamos a ver. así, en el aire, a ver. No. Me veí de manual de instrucciones. ¡Ay! señores y señores, con ustedes, Isa Monster, Xbox, pues Scorpio, Edition. Contento, pesa mucho, es muy bonita. Luego de aquí con varios sitios, un perfil, una textura, no sé si se escucha en cámara, espérate. La textura esta, ¿vale? Lima de uñas, la Scorpio Edition. El fortal también va de negro a gris con una puntuación elevada. Y, bueno, este es el monstruo, este es auténtico bicho, Swimers. Estoy libremente tirando, porque, joder, si pesa, no me esperaba. ¡Ay! Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias!